En Es Radio, es la mañana de Aragón, con Maite Salvador. Fuera de nuestra comunidad autónoma es un elemento, un material que mima ni mucho. En nuestra tierra, en nuestro suelo, mana como regalo de los dioses. Lo extraemos desde tiempos inmemoriales y desde hace demasiadas décadas se exporta en bruto. Las piedras se transforman en países como Italia y se transforman en obras de arte. Aquí, en las canteras de Belilla, Quinto o Fuentes de Ebro, solamente se da valor a su peso y a su calidad. Es un producto más de nuestra tierra, al que no damos la categoría que se merece. El alabastro, piedra blanca y traslúcida, ha sido utilizado para crear grandes retablos por Damián Formén. Fue un maestro utilizando piedras de las canteras cercanas. Y hoy, ese alabastro marcha para gloria de italianos y otras nacionalidades que lo tallan y que lo gozan. ¿Qué ocurre con las canteras aragonesas? ¿Por qué no se limpia y trabaja este material aquí? ¿No serían más puestos de trabajo en el territorio? Tierra, piedra blanca, traslúcida, espectacular, el alabastro, para presumir de su tenencia. Como también presumir, por ejemplo, del ejemplo de la sentencia de Sigena. Se pone como tal en la resolución del proceso catalán. Una resolución que está causando, como saben ustedes, destrozos sin sentido y un malestar impropio de ciudadanos demócratas. ¿Afectarán estas revueltas a los transportistas aragoneses? ¿Afectarán también a los viajeros? Nosotros lo preguntaremos, pero sería el colmo. Un sinsentido nada, nada demócrata. Es miércoles. De descansar de insensateces es la vida en Aragón. Bienvenidos. Hermanos Justo Cerrajeros, te ofrece los titulares del día. El presidente del gobierno de Aragón, Javier Lambán, clausura la jornada informativa de Riegos del Alto Aragón, que lleva por título El libro verde de la gobernanza del agua en España. Será inaugurada por el alcalde de Huesca, Luis Felipe, y cuenta con dirigentes de La Rioja, Murcia, Castilla y León, y también de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Y hoy se abre el decimotercer congreso de la Asociación Nacional de Enfermería, coordinadora de recursos materiales que se celebra en Zaragoza entre el 16 y el 18 de octubre, bajo el lema Sumando 13. Y el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, la consejera de Sanidad del gobierno de Aragón, Pilar Ventura, y el director del Hospital Universitario, Miguel Servet, participan en un taller sobre la resucitación cardiopulmonar y la utilización del desfribilador con motivo de una jornada de sensibilización. Y la concejal, delegada de Mujer, Igualdad y Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, María Antoñanzas, revisa esta tarde, con los portavoces de la Comisión de Acción Social y Familia, la mejora del protocolo respuesta institucional ante una agresión sexual durante las fiestas del Pilar. En Hermanos Justo Cerrajeros tenemos la llave para solucionar tus problemas de seguridad las 24 horas del día. Abrimos puertas, coches y cajas fuertes. Instalamos sistemas de seguridad contra el robo. ¿Has perdido las llaves de tu coche o necesitas una copia? Tenemos la solución. Para que todo marche sobre ruedas, Hermanos Justo Cerrajeros. Tenemos nubes altas, temperaturas en ascenso, sobre todo las máximas y el viento variable y flojo. Tenemos 8 graditos de mínima, 19 de máxima en Huesca y 23 en Teruel, 25 aquí en Zaragoza. Pero sepan que las temperaturas han bajado hasta los 3 graditos esta misma mañana en Calamocha. Ahí lo tienen. Nieve también en el Pirineo. Y nuestro refrán del día. Por San Galo, la vaca en el establo Mora. Y sabemos cómo está el tráfico en la ciudad de Zaragoza en la voz de la policía local. Iñaki Aragües, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está la ciudad? Bueno, pues vamos a informar que hoy han dado comienzo trabajos de canalización en el Camino de las Torres, a la altura del número 12, y que para ello hasta este viernes estará ocupado el carrer de circulación anexo a la mediana en sentido accesorio-alierta y en horario laboral. También destacamos que por trabajos de hormigonado en Avenida de Navarra, durante esta mañana y hasta las 21 horas aproximadamente, van a permanecer cortados dos carreres de circulación en Calle Rioja, en el cruce con Avenida de Navarra y en sentido salida-ciudad. En este punto recomendamos, en la medida de lo posible, utilizar vías alternativas para evitar retenciones de tráfico. Y por último, informar que continúan obras en Paseo María Agustín, a la altura de Calle Aljafería, por realización de trabajos de mejora del carril bici y que de forma esporádica es necesario ocupar el carril de circulación anexo a la Calle Aljafería. Estas obras durarán hasta finales de noviembre aproximadamente. Así que precaución al circular por estos tres puntos, sobre todo. Pues así lo haremos. Iñaki Aragües, buen día y buen servicio a la Policía Local de Zaragoza. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, buenos días. Gracias a vosotros, buenos días. ¿Cómo estará el tráfico de mercancías? ¿Cómo estará el tráfico de viajeros desde Aragón hasta Barcelona? Lo vamos a conocer inmediatamente en la voz de un conductor de autobús muy experimentado. Además es delegado sindical, vive en Barcelona y hace esos trayectos entre Aragón y Cataluña. Porque no solamente esas insensateces y ese sinsentido y esa falta de espíritu democrático está afectando a Cataluña, sino que hay trabajadores, hay personas que desde la comunidad autónoma aragonesa viajan, trabajan, viven y están pasando unos ratos peor que malos. Amelia Ríos, muy buenos días. Muy buenos días, Maite, hija mía. Bueno, Amelia, pero bueno, que se preguntaban ya los oyentes dónde estaba Amelia, ¿lo podemos decir? Pues claro. Mira, pues vamos a decirlo, vamos a anunciarlo. Pues sí, sí, trabajando en una serie que va a hacer Alex Angulo, me parece que se llama de apellido, no estoy segura, ¿eh? Bueno. Y que se titula El último show, en la que trabaja también María Nicol Corto. Bueno. Y oye que va a ser muy divertida y muy bonita. Oye, yo lo pasé muy bien, he estado rodando dos días y los dos días han sido sensacionales para mí, como un, no sé, como relajarme, desentenderme de toda la vida cotidiana y pasarlo bien, bien, pero que muy bien trabajando con toda la gente del cine, oye. Sí, pues me alegro muchísimo, Amelia, dice, relajándome y descansando, o sea, del estrés de este programa, quiere decir, claro. No, 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 de la vida cotidiana, que va, Maite. Este programa, ya sabes que para mí es pan comidón, mujer. Me van a permitir que vaya directamente a una entrevista que tenemos, a una persona que tenemos al otro lado del teléfono. Gregorio Rascón, muy buenos días. Hola, Greg, buenos días. Gregorio Rascón es conductor de autobús, es delegado sindical y Gregorio vive en Barcelona, ¿verdad? Sí, 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 aquí estoy, en Barcelona, sí. Gregorio, los autobuses, el tráfico de viajeros entre Aragón y Barcelona, ¿se ha resentido estos dos días? El tráfico de autobús entre Zaragoza y Barcelona se ha extremado en estos días, se lleva resintiendo hace años, ¿verdad? Mientras que los de nuestra línea, como va de Madrid a Barcelona, Barcelona a Madrid, pasando por Zaragoza, se ve muy bien la tendencia de que de hace muchos años ya, viaja muchísima gente de Madrid a Zaragoza y ya los autobuses de Zaragoza a Barcelona ya van teniendo poco a poco una disminución, una disminución, esta gráfica constante, la vamos viendo, la vamos viendo. Y ahora ya llega al extremismo total, a donde ya, pues no sé ni si vamos a poder sacar este fin de semana autocares en las condiciones que se está dando, que es una extrema gravedad lo que está ocurriendo aquí, de estado de sitio, prácticamente. Lo que vemos, Gregorio, usted que vive allí, lo que vemos en televisión es real, las cámaras no nos agrandan lo que está sucediendo. Yo anoche veía el Paseo de Gracia, veía las calles adyacentes con unas barricadas quemándose, los coches, el peligro para los ciudadanos que viven en esas calles. ¿Es tal cual lo vemos? Lo vemos nosotros de una manera, los que estamos viendo los televidentes, lo vemos de una manera quizás más disminuido, porque no lo vivimos en la primera instancia, pero de verdad lo que está ocurriendo allí en primera línea, yo que me he visto en algún momento, es un estado de sitio que te transmite mucho por la televisión, la magnitud, pero que si está y te pilla por allí, pues puede acabar, pues no sé cómo acabará esto, una tragedia ya pronto veo yo que acabará, porque van algunas tragedias por la calle, como si ya está así. Gregorio, usted ha llevado el autobús estos días, los autobuses cuando llegan a Barcelona, ¿tienen que pasar por esa zona de conflicto o van a otra zona de Barcelona? Estamos haciendo las mil y una, el tráfico nuestro, que lo tenemos en Zaragoza y con filial aquí en Barcelona, van locos intentándonos dirigir por aquí y por allí, porque tenemos que si pasamos por Valencia para esquivarla por la parte del centro, que si nos metemos por el cinturón del litoral, que si pasamos, nos venimos rodeando todo Barcelona por la C-58 para pasar por Meridiana, o sea, estamos haciendo las mil y una, pero es que ya nos estamos viendo, que ya es viendo precisamente lo que estamos viendo hoy, que están saliendo de cinco puntos de Cataluña en caravanas, por las autopistas, por todo, que va a llegar un momento en que el tráfico rodado por carretera yo lo veo bastante complicadísimo ya para este fin de semana, muy complicado. Gregorio, ¿tienen temor ustedes, los profesionales de la conducción, tienen temor cuando tienen que pasar por esos puntos? Sí, claro que tenemos temor y se nos ha quitado un poco el temor cuando ya nos llevamos en las matrículas, pues esto, lo que era antes nuestra empresa que venía antiguamente, la antigua NASCAR, que teníamos matrícula de Madrid, pues era ya un conflicto entrar con matrícula de Madrid cuando había un problema ya de esto. Ahora, afortunadamente, como vamos un poquito más y tal, pero bueno, yo siempre como delegado aconsejo a mis compañeros que entrando a Barcelona apaguen los letreros de las direcciones en que venimos para tener más seguridad. Qué barbaridad, Gregorio. De verdad que nos quedamos muy impactados porque una realidad es la que nosotros vemos en televisión, la que vivimos en Zaragoza, la que vivimos en Aragón y otra realidad muy distinta es la que tienen ustedes que están trabajando constantemente entrando en Cataluña. ¿Y los viajeros qué les dicen? Porque evidentemente parte de esos viajeros son catalanes, son personas que viven o que trabajan fuera de Cataluña. Hasta ahora estamos teniendo suerte, que no estamos teniendo ninguna trifurca dentro, están siendo bastante comprensivos y bueno, creo que tratan de tomar con la actitud que tomamos aquí entre amigos y familia, ¿verdad? Como aquí prácticamente ya no podemos relacionarnos entre compañeros, entre familia, entre amigos, tenemos que hablar del tiempo, hablar de vacaciones y pues ahí en el autobús pues estoy yo detectando que se va llevando esa imagen de no querer, pero el día que sale que uno es salpado por un lado o por otro, pues puede acabar un autobús parado con un conflicto tremendo dentro, claro. Eso también puede dar señal. ¿Se ha dado, de hecho, Gloria? No, no, de momento cuando decimos que no vamos a Iazán, que tenemos que ir a Norte, por lo que ya saben, prácticamente tampoco, bueno, también hay que explicar poco, todo el mundo en España ahora mismo es muy consciente de lo que está ocurriendo aquí, tampoco tenemos que hacer una tremenda explicación, la gente ya lo asiente y tal y cual, y el que se ve afectado porque no va a Iazán, pues de momento no dicen, no se callan y no sale ningún exaltado que pueda provocar el follo y el lío, claro. Claro, pero es comprensible absolutamente todo cuando veíamos estos días filas de personas desde el aeropuerto hasta Barcelona, una hora caminando con sus maletas, es que nos parece terrible por culpa de unos insensatos. Claro, pero están muy organizados, es un pequeño ejército ya organizado que ya pues lo estamos viendo como se les dirige de tantos miles al aeropuerto, tantos miles, ya había la Iaztana, tantos en tal hora y en tal esto, tienen una plataforma y tienen una tecnología que están aplicando, es un ejército y ya está, no hay descoordinación ninguna, está todo coordinado a la perfección. ¿Quién está detrás? Bueno, eso ya le toca a otros averiguarlo. Gregorio, y la inmensa mayoría de catalanes, la inmensa mayoría de barceloneses, como es su caso, que viven en la ciudad, de verdad, ¿cómo contemplan esto? Bueno, pues esto se contempla, pues cuando unos salen, los otros miran con crispación y luego toca cuando salen los otros, en este caso los más nacionalistas españoles y aquí vamos, aquí toca ahora, ahora toca a los otros, pues los conflictos como hemos visto con el porrazo que le dan a esta pobre señora, porque saca una bandera a lo más normal del mundo que tiene que ser, sacar una bandera de tu país, ¿no? Te guste más a uno y guste más a otro, pero bueno, pues aquí, pues mira cómo acabó una pobre anciana. Bueno, si no es tan anciana, era ya una persona muy mayor, que sus hijos tienen que estar viendo la opción que la meten de una manera gratuita por simplemente sacar una bandera, pues esto llega ya a clamar el cielo. Pero bueno, es lo que tenemos. Bueno, Gregorio, ¿tiene turno este fin de semana? Yo tengo turno, estoy de guardia 24 horas porque soy delegado de personal y me preocupa mi situación de mi empresa y estoy contactamente con los tráficos, tengo que estar, yo normalmente trabajo los fines de semana y pero si no trabajo también me sumaré a estar el viernes sobre la huelga, estar en la estación viendo el panorama que hay, porque el fin de semana es aterrador aquí en Cataluña lo que se está montando. Gregorio, es, bueno, no sabemos realmente cómo se está viviendo, pues por parte de trabajadores como Gregorio Radón es conductor de autobús de una empresa muy importante que hace esa línea Madrid-Zaragoza-Barcelona. Él vive además en Barcelona y están sufriendo ese temor por trabajar en una línea que puede generar algún conflicto este fin de semana. Gregorio, les deseamos un fin de semana tranquilo, que es lo que mejor podemos desearles en este momento. Y bueno, pues que sigan trabajando, por cierto, solamente, ¿ha perdido algún amigo por estas cuestiones de hablar de nacionalismos? Sí, 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 lo he perdido. Y familia no, pero amigos sí, amistades, pero bueno, no es una cosa mía excepcional, aquí estamos todos. Todos, afortunadamente, yo en el plan familiar, pero tengo amigos y compañeros que sus hijos prácticamente ya no charlan con ellos porque el independentismo no tiene raíz en catalanes, catalanes. El independentismo vuela por toda la gente que está aquí muchos años como yo, que llevo 42 años aquí en Barcelona, que sus hijos también tienen 30 o 40 años ahora, como los míos, y han tomado el otro derrotero, o sea, que no es criminalizar al pueblo catalán. Esto es, el independentismo es otra cosa, ¿eh? Yo digo, vaquito a mi vida y esto es otra historia, ¿eh? ¿Son la minoría? No, no, es una minoría hoy en día ya, no. Esto ya, bueno, no hay más que ver, todo lo que se ve por la televisión está muy fuerte. ¿Al 50% de la sociedad catalana? Sí, sí, yo pienso que estamos ahora a un 50%, sí. Yo lo catalogaría, sí, mitad y mitad. ¿Se recomienda viajar este fin de semana? ¿Cogemos el autobús y tenemos que ir a Barcelona? Yo este fin de semana, estamos a miércoles todavía, viendo que se están haciendo declaraciones aquí en Moncloa de este tema y tal y cual, es muy aventuroso todavía decir ahora mismo que dar una opinión para el fin de semana, pero todo prescribe a que vamos a llegar, si vamos en autobús, cuando lleguemos aproximándonos a Cataluña, pues que nos podamos quedar ahí, ni se sabe el tiempo, ni se sabe cuándo, ni cómo. Y bueno, yo hasta aquí a que se acerque más, tampoco quiero aventurarme a decirle a nadie que no coja ni mucho menos, pero qué problema está, está ahí latente, partante y que no tiene idea de que se arregle, sino a ir a más, a más, a más, claro. Gregorio Roscón, conductor profesional muchos años, como conductor delegado sindical también, en esa línea Madrid-Zaragoza-Barcelona, vive en Barcelona y nosotros queríamos saber hoy cómo están esos trabajadores que tienen que sufrir la insensatez de los que, de demócratas, tienen bastante poco. Gregorio, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias, le llamamos a final de semana. Quería puntualizar que es muy importante lo que he dicho antes, esto es ahora el extremo de la gota que colma el vaso, pero que precisamente nuestra empresa, en el organigrama que tenemos, que podemos ver, se ve desde una tendencia, verdad, que poca gente viene ya aquí a estudiar aquí a las universidades catalanas, que muy poca gente viene ya aquí a teatro, que muy poca gente viene aquí a divertirse, o sea, se va viendo cómo va disminuyendo el pasaje, el pasaje entre Zaragoza-Barcelona. Esto es muy emotivo, ¿verdad?, esto que estoy comentando. Desde luego es un titular magnífico el que nos acaba de regalar. Gregorio, feliz día, muchísimas gracias. Tenga mucho cuidado. Muchísimas gracias. Vamos con unos consejos. Doctor Juan Antonio Abascal, muy buenos días. Hola, buenos días. Y que, bueno, me ha encantado escuchar a Gregorio por la claridad con la que nos ha contado la realidad catalana hoy. Sí, es cierto. Pero, vamos, es una, casi diría que es una crónica de una muerte anunciada, parodeando el título de una magnífica novela. Efectivamente. El sentido de independencia está ahí y es cuestión del Estado, del Gobierno y de todos los españoles hacerle pelos a los canales como otras veces que donde su lugar está con nosotros y entre nosotros. Es así de fácil y así de difícil después de haber dado una serie de pasos que son discutibles. Pero, bueno, están dados y hay que partir de la fecha. Y la fecha de orar, lo primero que tienen que aceptar es, si todo el mundo aceptamos la ley, nos guste o no nos guste, pues si hay una ley hay que respetarla, aceptarla, acatarla. Y cualquier manifestación en contra de la ley, pues da lugar a que se generen procesos de muy triste recuerdo. En Europa antes de 1934 y en dos países de oriente en 1945 y antes en 1917. O sea que las cosas de historia decían que era maestra de la vida o magister Vite, si mal no recuerdo. Y es obligación de todos echar, no quejarnos de lo que está pasando, no enfrentarnos a lo que está pasando de forma pasiva, sino manifestar y que la gente en Cataluña que piensa que son catalanes y son españoles, pues demostrarle que lo son. Y a la gente que se creen únicamente catalanes, demostrarles y hacerles ver que donde mejor está, por hechos anteriores políticos, a mi lado tengo una licenciada en historia anteriores, que donde están en su sitio y en lo que siempre han vuelto después de experimentos llevados a fracasos a España. Y España siempre los ha acogido y los seguirá acogiendo seguro, porque son españoles nada más. Efectivamente, pues con el doctor Juan Antonio Abascal, director médico de Laboratorios CEIDES, charlaremos de salud también dentro de un momentito. Y Rosario Gómez, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Rosario Gómez es alcaldesa de Belilla y además licenciada en Historia del Arte. Y además es una mujer que se está preocupando y mucho de ese material tan maravilloso del que hablábamos en nuestro editorial, del alabastro. Ay, el alabastro. Con la de cosas que se han hecho y se lo llevan de nuestro país. Y Ale. A ver, yo creo que el alabastro es la piedra sentimental de Aragón. El momento de mayor esplendor de Aragón, de Zaragoza, en el siglo XVI, se tallaron los grandes retablos de alabastro, que todavía conservamos y los podemos ver. Y ese momento glorioso de la historia de nuestra tierra sería también cuestión de apostar por el futuro del desarrollo del sector, por generar empleo en el territorio, por volver a trabajar el material desde aquí, con buen diseño de producto, con calidad. Y sintiéndonos orgullosos de que ese material que convierte en eriales muchas zonas de Aragón es un regalo de la tierra. Ya lo decía Dionisio Lasuén en 1907. Tenemos en Aragón como castigo la piedra de yeso. Bueno, pues vamos a poner en valor esa piedra de yeso y a generar empleo en el territorio. Además, con un planteamiento transversal. Hay que restaurar paisaje, tienen que intervenir el medio ambiente, tienen que intervenir los diseñadores, los artesanos, la universidad que ha hecho un trabajo encomiable durante ocho años inventariando todo lo que históricamente se ha hecho en Aragón sobre alabastro. Y creo que deberíamos sentirnos orgullosos de ser prácticamente los mayores productores de este material, pero deberíamos de sacarle el valor añadido aquí. Pues vamos a hablar de ello. No es la primera vez que lo hacemos en este programa. Con la alcaldesa de Belilla charlaremos sobre este material que nos parece que hay que sacarle, como dice ella, más partídico y que además eso genera muchos puestos de trabajo y patrimonio. Nos vamos con unos consejos estupendos y a la vuelta esto y mucho más. Por cierto, decirles que María Navarro estará con nosotros en este programa. María Navarro, consejera de Presidencia, Hacienda e Interior del Ayuntamiento de Zaragoza y portavoz del Gobierno de esta ciudad. Unos consejos, Rubén. Tú, que eres la reina de las redes y siempre buscas algo especial. Tú, que sigues llamando a Almohadilla al hashtag. Porque actualizarse es sexy. Y un verdadero influencer sabe lo que te gusta. Aquí, compartir es otra cosa. Porque no hay edad para ser trending topic. Y añadir a la cesta nunca fue tan fácil. Por todo eso y mucho más, dale un like a tu comercio de siempre. En Comidas Artesanas El Dorado preparamos para llevar un sinfín de platos, pastas, ensaladas, asados, guisos, postres, menús del mar y de la tierra. Con una elaboración exquisita y casera. Puede encontrarnos en la web El Dorado Comidas Artesanas o en Julián Sanzi Bañoz 45. Comidas Artesanas El Dorado. Cocinamos para usted. En Carlos Forcén, especialista en locales comerciales y pisos, ahora por solo desde 399 euros masiva, te ayudamos a vender ese piso que ya no utilizas. Tráenos tu piso y te asesoraremos para darte la mejor solución. Visita nuestro showroom inmobiliario de negocios y pisos en Independencia 2426, El Caracol o carlosforcén.com El centenario de Ordesa y Monteperdido continúa en 2019. Gracias por tu apoyo. Gracias por ver el video. Si usted desea comer algo, lo nota cuando lo come y pronto lamenta haberlo comido, venga a consultarnos. Podemos ayudarle. Centro de Estudios y Desarrollos Sanitarios, Unidad de Tránsito Digestivo y Salud Intestinal, calle Cervantes 11, Bajos 976-218-400. Hoy son muchas las noticias que nos llegan del sector salud, entre otras, pues esta nota que les leíamos al inicio en la Universidad de Zaragoza, pues se está realizando un taller sobre resucitación cardiopulmonar y el desfibrilador, porque son palabrejas, doctor, que nos hacen trabar la lengua constantemente. No, no, son cosas muy sencillas. De hecho, ya hay una, hace años, en lo que eran ciudades saludables, que se llamaban, ahora son ciudades cardiosaludables y en muchas de ellas, en muchos centros públicos, y poco a poco, yo creo que casi todos, se irán poniendo, no un desfibrilador, sino que lo importante no es tener un desfibrilador, lo importante es saberlo manejar. Entonces, lo importante de este curso, como los que se hacían y se siguen haciendo en el Colegio de Médicos, de resucitación cardiopulmonar, es precisamente que las personas con una mínima formación pueden, de verdad, solventar la vida y arreglar la vida de los demás y prevenir los ataques y los infartos. Esto ya ha llegado a una situación tal que ahora, incluso, la última tendencia en Estados Unidos, que es preciosa y que se está trabajando también en España, todavía no es muy oficial, pero yo creo que se puede comentar en un espacio como el nuestro, el utilizar los drones para facilitar la asistencia en zonas de montaña, zona de difícil acceso, y poderlo hacer bajo control remoto, con lo cual es un plan mucho más eficiente, tecnológicamente más real, permite evitar muchos problemas, aparte mucho consumo de material fósil, de recursos fósiles, el uso de helicóptero, por ejemplo, y utilizando, como siempre, a la BEMERITA, a la Guardia Civil, pues la verdad es que están haciendo ya unos ensayos de trabajos con drones en muchos sitios en los cuales la gente se juega la vida, pues conseguir que la gente logre mantener su vida sin que otras personas se pongan en riesgo. Las ciudades cardiosaludables es una tendencia a la Organización Mundial de la Salud y es una organización también de las Naciones Unidas, o sea, que quiero decir que es estar al día, simplemente es estar al día y chapó, o sea, enhorabuena al rector y a todos, porque el Colegio de Médicos hace tiempo que se ha estado haciendo y ya era hora que se hiciese de forma que toda la gente, bueno, la alcaldesa de Belilla me acaba de decir que en su pueblo ya tienen también el desvibrilador. El desvibrilador. Hay gente que lo utilice y es muy sencillo, además, de verdad que es muy bonito, es muy fácil y es muy sencillo y los aparatos son muy cómodos, en todas las playas españolas ya hay, y es obligatorio que haya, y en espacios cada día más y es una gran ventaja indiscutible. Bueno, pues enhorabuena por esa iniciativa en la Universidad de Zaragoza, ya se hace en el Colegio de Médicos, pero tenemos un congreso de la Asociación Nacional de Enfermería y decía el doctor que esto es muy interesante. Yo creo que hay una de las cosas que los aragoneses no sabemos, bueno, no sabemos salvo cuando nos toca, como siempre, ¿no? Y es el magnífico nivel de nuestros profesionales de enfermería. Y vamos, si quiero, de verdad, desde aquí, pues, felicitar la labor de toda una vida prácticamente de Juan José Porcar, que es el presidente del Colegio de Enfermería, que está haciendo una labor ingente, increíble, mantenida, silenciosa, de formación prácticamente gratuita, de verdad, los que por cosa profesional también tenemos de incorporar dentro de nuestros equipos a enfermería. De verdad, Juanjo, felicitaciones por tu inmenso trabajo y yo creo que la modestia es una virtud, pero la humildad también es una virtud, pero de vez en cuando es bueno que si no tú, por lo menos, alguien diga que el Colegio de Enfermería de Zaragoza es, de verdad, señal como el Colegio del Médico, señal y muestra del bienhacer de los profesionales de Aragón. O sea, que no era buena, Juanjo. Es que, además, es verdad que el trabajo de los profesionales de la enfermería es absolutamente vital. Uno solamente lo conoce cuando, o lo conoce un poco más cuando está en el hospital, tienen que hacerle curas, tienen que darle cariño, tienen que darle mimo y son profesionales absolutamente vocacionales, la inmensa mayoría. Y es impresionante, por ejemplo, otra cosa que, pues como estamos muy bien acostumbrados aquí en Aragón, de verdad, no lo valoramos, no lo valoramos como deberíamos valorar, pero asistencia sanitaria, por ejemplo, que se está prestando por enfermería, vamos, por médicos también, pero enfermería como labor continuada, en los domicilios de los pacientes, tanto que se habla de los hogares monoparentales, solamente habitados por una persona, en Aragón ya estamos en el 23% de los hogares con una sola persona mayor de 65 años. La labor que están haciendo las enfermeras de asistencia domiciliaria, de cura domiciliaria, de mantenimiento, y sobre todo de cariño y mantenimiento del afecto, de esta especie de voluntariado no reconocido, porque se considera solo una prestación sanitaria, una prestación profesional, cuando va mucho más allá por parte de las enfermeras y los enfermeros de Aragón, de verdad, increíble, y es que hasta pinchar en Vila lo hacen de maravilla, es que de verdad es que son buenísimos. Son impresionantes y además es verdad. Es que es cierto, no estoy exagerando nada. No, que hace unos años, es verdad, una que es muy cobárdica, pues temía ir a hacerse una analítica, porque temía ir a hacerlo, y sin embargo desde hace ya bastante tiempo, es que ni te enteras, ah, ya está, y te marchas. Pero claro, pero... Maravilloso. Detrás está el esfuerzo de los colegios profesionales, del colegio de médicos, del colegio de enfermería, que es increíble, la compra de un material carísimo, pero carísimo, de unos muñecos en los cuales la gente aprende a pinchar en vena, por parte de la universidad lo mismo, es decir, el esfuerzo que se está haciendo debajo de todo esto, para poder hacer una cosica de estas, que son seis líneas, seis líneas, esto de verdad es esfuerzo de profesionales con una vocación alucinante, empleando su tiempo de forma gratuita, de verdad, o sea que, vamos, yo es que cada vez que sale una cosa de estas, me siento tan orgulloso de ser médico, de ser aragonés, de estar colegio en mi colegio, y de tener amigos en el colegio de enfermería, y todos los colegios, y de verdad, Juanjo, insisto, no lo voy a decir a Concha Ferrer, que sabe, vamos, que ha sido vicepresidenta conmigo en el colegio, que actualmente es la presidenta del colegio, bueno, a María Castellanos, que ayer no pude ir a oír su conferencia, pero de verdad, de verdad, que insisto, que son gente que son demasiado discretas, que son demasiado discretas, haremos una cosita. Aprovecho desde aquí, para dejarlo de ser discreto yo. Efectivamente, aprovechamos para que el doctor los traiga, aprovechando que están cercanos a él, que los traiga, cuando ellos puedan, pues, incluirnos en su agenda, para hablar de todo el trabajo, de los profesionales de la enfermería, que es mucho y muy bueno en nuestra comunidad autónoma. Y aparte de eso, son personas súper asequibles, o sea que, lo que acabas de decir, estoy seguro que Concha, que igual nos está oyendo, de verdad, lo aceptará con un sumo agrado, y que Juanjo, que es, vamos, también seguro, y si no, gente de la junta directiva, porque tenemos en la junta directiva de los dos colegios, gente de una categoría humana y profesional, pero de echarse a temblar, de verdad. Pues, ahí dejamos la invitación, y seguiremos hablando de los profesionales de la enfermería, y de todo lo que tiene que ver con la actualidad de la salud, con el doctor Juan Antonio, Abascal. Un par de consejitos, y vamos a saber más del alabastro. ¡Gracias! 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 Rosalia Gómez! ¡Gracias! 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 María Navarro, con María hemos hablado en muchísimas ocasiones de dinero, de deudas. Hace seis días decíamos que había en el Ayuntamiento de Zaragoza 30 millones de euros de facturas en el cajón sin pagar. Esto es, por lo visto, algo histórico porque durante la época socialista, vamos a darles datos a los oyentes, en el año 2011 esas facturas llegaron a suponer 128 millones de euros. Zaragoza en Común, por ejemplo, en 2018 cerraba con 53 millones de euros en facturas en el cajón. La primera comparecencia de María Navarro, como responsable de Hacienda e Interior, dijo que esta era la principal preocupación de este Gobierno. ¿Cuántas facturas, María, sin contrato y sin asignación en el presupuesto, cuántas facturas hay pendientes en este momento en el cajón? Bueno, voy a intentar sintetizar porque, Maite, yo creo que esto es un poco complejo. No son 30 millones. Nos hemos encontrado 103 millones de euros de agujero que voy a dividir. 35 millones de euros nos hemos encontrado en sentencias firmes, condenatorias, notificadas y escondidas en los cajones pendientes de pago en el Ayuntamiento. Otros 30 millones nos hemos encontrado de revisiones de precios de grandes contratas que también había que pagar. Y nos hemos encontrado 25 millones de euros de infradotaciones presupuestarias. ¿Qué significa infradotación presupuestaria? Pues que de aquí a diciembre en el Ayuntamiento de Zaragoza no teníamos dinero para pagar las certificaciones ni del transporte público, ni de la limpieza, ni de la recogida de residuos. Esa es la situación que nos hemos encontrado en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y no es que nos preocupe, es que para gestionar hay que priorizar. Y en el Ayuntamiento estamos para garantizar los servicios públicos a los ciudadanos. Para garantizar los servicios públicos a los ciudadanos hemos tenido que hacer una macromodificación de crédito, de obras que eran de imposible ejecución de aquí a diciembre, no de recortes que la izquierda, que le gusta mucho hacer el titular de brocha gorda, va diciendo. Lo que hemos hecho es, señores, aquellas partidas que estaban presupuestadas y que no se van a poder ejecutar, porque técnicamente es imposible, porque hay que licitar, hay que hacer proyectos. Y en tres meses era imposible. Hemos tenido que coger ese dinero para llevarlo a pagar esos servicios públicos básicos que nos habían dejado infradotados y sin partida presupuestaria. ¡Qué barbaridad! En la oposición, señora Navarro le acusa de pagar primero a las grandes empresas y después a las pymes. ¿Es así? Bueno, la mayor bicoca para las grandes empresas han sido los gobiernos de la izquierda. Y voy a explicarme. En la ayunadera de Zaragoza tenemos al año, cerramos el año 2018 con 52 millones de euros de facturas sin contrato. Sin contrato. El dinero público hay que gastarlo conforme a la legalidad. Y con el dinero público hay que ser escrupuloso. ¿Qué ha pasado? Si no hemos contratado todos estos servicios que están sin contrato, las grandes empresas han beneficiado muchísimo. Porque nosotros sabemos que si licitamos una obra se presentan muchas empresas y eso hace que el precio de licitación pueda bajar en un 30%. Al no estar licitado, las grandes empresas que estaban sujetas a cláusulas de leyes de contratos anteriores se han beneficiado y hemos pagado revisiones de esos contratos, como le decía antes, por 35 millones de euros. Es decir, los gobiernos de izquierdas han pagado a las grandes empresas mucho más dinero que si hubiésemos licitado todos esos contratos. La bicoca ha sido de los gobiernos anteriores. Por eso, en estos gobiernos nos hemos puesto las pilas en hacer una contratación de todos los servicios conforme a la legalidad porque estábamos fuera de la ley en la contratación. Eso era conocido y no se había hecho nada, sino que se había hecho la bola enorme. El Partido Socialista le acusa, entre otras cuestiones, de no querer hacerse responsable de las facturas porque usted eleva a pleno todas las facturas para firmarlas directamente. ¿Por qué no las firma y las lleva a pleno? Porque, como consejera de Hacienda, no firmaré por decretazo el pago de facturas sin hacer la tramitación conforme a la legalidad vigente. No. El cumplimiento de la ley para cualquier cargo público y concejal debería de ser incuestionable. Todos tenemos que cumplir la ley, como cualquier ciudadano tiene que cumplir la ley. Es muy fácil vender un saneamiento de la hacienda municipal. Es muy fácil vender una reducción de los plazos de pago a proveedores. Si llega una factura al ayuntamiento, la firma un consejero de Hacienda por decretazo y se paga. No, no. Esas facturas, que son facturas que no están amparadas en contrato, las elevamos al pleno por mayor transparencia, por mayor cumplimiento de la legalidad. Porque hay que votarlos, porque son reconocimientos extrajudiciales de crédito y porque, desde luego, ningún ayuntamiento o gran ciudad de España lo estaba haciendo como el ayuntamiento de Zaragoza. Hay que poner orden y hay que cumplir la ley en este ayuntamiento. Estamos hablando del dinero de todos los zaragozanos. Y ese dinero de todos los zaragozanos, señora Navarro, ¿tasas municipales? ¿Hay revolución fiscal o no hay revolución fiscal en este momento? Bueno, pues yo he explicado que con un agujero de 103 millones objetivo, que no lo dice el Partido Popular, es que lo dice la propia intervención del ayuntamiento, la propia intervención que lleva muchos años el ayuntamiento, es decir, esto no es cuestionable, es incuestionable. En Economía y en Hacienda, lo bueno que tengo, entre otras muchas cosas malas, es que los números no son discutibles. Nos hemos encontrado un agujero de 103 millones de euros y, aun así, hemos hecho un esfuerzo para aprobar unas ordenanzas fiscales donde hemos bajado de impuestos, menos de lo que nos hubiese gustado, porque hay que ser realista, con la situación económica que tenemos, hemos bajado de impuestos, hemos bajado el IBI a todo el mundo, poco, es cierto, ya me hubiese gustado a mí bajar el IBI, o me hubiese encantado, y lo sabes, Maite, haber terminado con la plusvalía por heredar, que si ha habido alguien que ha estado machacando desde la oposición, incluso poniéndome de acuerdo con el Partido Socialista para bonificar la plusvalía por heredar en esta ciudad, he sido yo desde la oposición. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos bajado el IBI, menos, hemos aumentado la bonificación de la plusvalía por heredar, hemos metido, que nunca se habían metido bonificaciones para comercios, hemos aumentado las bonificaciones para familias numerosas, y es lo que hemos intentado hacer, bajar los impuestos en la medida que hemos podido, ser coherentes con lo que hemos prometido en campaña electoral. Pues nos quedan muchas preguntas por hacerle a María Navarro, pero yo creo que para que los oyentes tengan ya una idea de lo que se está trabajando, ya es más que suficiente. María Navarro, un placer, muchísimas gracias. El placer es mío, gracias a vosotros, Maite. Bueno, Charo Gómez, muchísimas gracias. Volvemos a hablar del alabastro. Juan Antonio Vascal, un placer, doctor. Gracias. Amelia, hasta mañana será, ¿no? Pues hasta mañana. Que no ha habido titulares, pero le ha dicho lo guapa que estaba María a estas fiestas del Pilar. Marieta se lo he dicho cuando ha llegado, que parece una niña. Claro, está guapísima. Vamos, es que a mi lado es tan joven que la veo como si fuera... Hacen un equipo fenómeno. Sean felices esta mañana. Gracias. 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 Gracias.